¡Y muy buenas! Bienvenidos de nuevo a Resident Evil 7. No soy un héroe. ¿Os acordáis de aquel DLC que en teoría iba a salir en primavera de 2017, pero que al final Capcom tuvo que retrasar? ¡Pues este es! Por fin, uy, por fin ha llegado. Si no me equivoco, también coincide con el lanzamiento de un nuevo DLC de pago, porque este es gratis, ¿vale? El de pago es el que está justo debajo, el fin de Zoe, también muy interesante. Y también coincide con el lanzamiento, si no me equivoco, de la versión GOTY de Resident Evil 7, ¿no? De esa versión Goal Edition, Complete Edition, que te viene con todo el contenido descargable y el juego. La aventura de Ethan ha llegado a su fin, pero aún quedan cabos sueltos. Es un trabajo a la medida de Chris Redfield, un veterano de la lucha antibioterrorista. Hombre, por lo que pone aquí, a mí me da a entender que los hechos de este DLC están basados después del final del juego, ¿no? La aventura de Ethan ha llegado a su fin. Entonces, a partir de que Ethan termina y se va, ¿no? Se va ya de la casa, ¿no? En helicóptero y de ese rollo, pues continuamos nosotros con Chris Redfield, aquí así guapete, ¿no? Pues supongo que a eliminar los cabos sueltos y todo eso. Vamos a ver, comencemos. Operación Miedo en las Sombras. Chris Redfield es un importante miembro de la BSA, que ha resuelto infinidad de crisis bi... vale. Fucking company. ¿Todo listo? ¿Podemos empezar? No puedo evitarlo. Hay trabajo que hacer. ¿Por qué...? Hmm... Hmm, hmm, hmm. Hmm... Hmm... Chris, ¿lo hemos perdido? No, no, Ethan Winters está a salvo. Está bien para lo que ha pasado. ¿Y Lucas Baker? Es el único rastro de las conexiones. Él es el siguiente. Hmm... Vamos a por el bastardo. Supongo que este DLC estará un poco más orientado a la acción, ¿no? Ya que vamos a manejar a Chris. Vale. Vale. Estoy en la mina. Buena señal. Te recibo alto y claro, Chris. La primera unidad no informó antes de desaparecer. Pero Lucas ha convertido la mina en su guarida. ¿Cuántos hemos perdido? Tres de los mejores. Su última transmisión fue en un laboratorio cercano. Quiero que lo compruebes. Recibido. Muy bien, todo esto es muy de realidad virtual, ¿no? Tiene ese estilillo. Seguramente también se pueda jugar en realidad virtual. A ver, tengo que... El tema de los botones... Evidentemente yo ya no me acuerdo cuáles son. Así que estaría bien que el juego... Maestro. Estaría bien, ¿no? Que el propio juego te echara un cable y te dijera... Mira, los botones son estos y estos y los otros. Este está muerto. No, una polla. Vale, vale. Yo aquí estoy viendo una cosa que no me está gustando nada. No me puede decir que está... Está al máximo. Imposible. ¿Aceleración? ¿Qué sé? ¿Aceleración? Es que es muy lenta. ¡Uah! Chaval. Horrible. Horrible. Lo tenemos al máximo y se mueve extra lento. Bastardo, hijo de fruta. Vale, veamos si este personaje corre más que el Izan. Yo creo que más o menos... Más o menos, más o menos corre igual. No te creas, ¿eh? Espérate, este te lo duro, ¿no? No, ya está. Ni duro ni leche. Por mucho que tengas un brazo derecho muy desarrollado... Harás igual de... Débil. El resto. Espérate. Qué va, qué va, qué va. En los controles no... Es que no me acuerdo, tío. Estaba intentando dar la vuelta de 180 grados. Pero... Pero no... No me sale, no me sale. Estaba probando la combinación normal de los Resident Evil. Que es el típico... Pa' atrás y a la A, ¿no? O cosas así. Pero no. No, no. Vale. A ver por dónde vamos. Entonces... Regresaremos. A ver si por aquí hay algo. Una ahí está. Vale, con esto se cubría. Tampoco hay nada por aquí. Coño, entonces estaba yendo bien. Pero parecía que me había quedado sin salida. A ver algún botoncillo. Estoy probando a ver si tengo alentón. Vale, entonces creo que por aquí... Sí, sí. Claro, yo pensaba que esta... Esta entrada te mandaba... Al principio, ¿no? Donde estaba antes. Recuerdo que lo pasamos mal cuando estuvimos en la mina. Había muchas trampas y todo eso. A ver si puedo entrar. No, ¿verdad? ¿No? Sí, sí que puedo. ¡Eh, Rose! Voy a sacaros de aquí. Déjame. No hay tiempo. Nos vamos juntos de aquí. Me da a mí... Que no va a poder ser. Yo de ti no haría eso. Puedes intentar quitártelo, si quieres. Pero no te lo aconsejo. Se me podría escurrir esto y... ¡Lucas, alto! ¡No! No. Este es el trato, Chris. Tú no me sigues. Y yo no te vuelo la cabeza por los aires. Oh, y lo mismo digo para tus soldaditos. Adiós. Muchachos. ¡Je, je, je! ¡Ay! Detecto esporas en el aire. Mutomicosa tipo E. Tu máscara cambiará a modo respirador. No olvides mirar el tanque de oxígeno. Parece que la contaminación ha desaparecido. Regresa para que desactivemos la bomba en tu brazo. No hay tiempo. No quiero darle ventaja. Recibido. Ten cuidado. Vale. Le tendremos que seguir, evidentemente. Voy a hacer un breve reconocimiento. Porque me estoy quedando sin munición. Vale, seguimos. ¡Eh! ¿Ves? Mira, aquí lo tienes. Una granada. Siempre viene bien. Seguimos probando botones. Este era el del inventario. Este, ¿no? Con este se cambia. Pues no me quedan más botones para linterna, ¿eh? No. No. Pues nada, allá vamos. ¡Hijo de puta! ¿Crees que voy a dejar de seguirte, mamonazo de mierda? ¡Oh! Eh, una inyección chachi. Ah, bien. Aire. Interesante, ¿no? Cómo va el tema de la vida en este DLC. Vale, hay contaminación. Nos tenemos que dar prisa, ¿no? Para no morirnos. Seguramente habrá enemigos. Por estas zonas. Aquí lo tiene. Entonces jugamos ahora con prisa. Vale, le damos. Venga, 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 venga. Estoy dentro. Vamos, aguanta, Chris. Bien. ¡Oh! ¡Oh! Chris, hemos analizado los datos que interceptamos de Lucas. Lo que pensamos, ese desalmado ha estado enviando informes sobre Evia en las conexiones. Encuéntralo y tráenoslo. Que no vuelva a ocurrir. ¿Seguro que no preferís reclutarlo? Chris, ya hemos hablado de esto. La BSA estará convencida. Si no, no estaría aquí. Lo de Umbrella me va a llevar algo más de tiempo. ¿Tú me estás diciendo que yo me voy a una operación con 20 balas de pistola y 24 de un subfusil? ¿Qué coño, tío? Llévate más, cabrón. Antes de intentar abrir... Hay varias puertas. ¿Qué coño tiene preparada aquí, hermano? Ah, vale. El guardando. Claro, claro, claro. Por supuesto. Guardamos. Tenemos el baúl. A ver si hay dentro... Se ha añadido un nuevo objeto. Moneda de defensa. Trae pa' caca, ¿no? A ver. Se dice que estas monedas tienen un efecto... Sí. Esta hace que tu cuerpo sea más resistente. Vale, vale. Pues, oye, muchas gracias. Encantado. Tenemos aquí un documento que explica los parámetros de la misión. Y una carta que explica la nueva misión de hambre. Oye, vamos a echarle un ojillo. Ahora que estamos así en plan de tranquis, ¿no? A ver. Vale. Operación Miedo en las Sombras. Objetivo, extracción de Lucas Baker. ¿Localización? Tatá, Luisiana, Estados Unidos. Vale. Perfil de la amenaza, holomorfo. Variante alfa, otros. Trampas, letales o no. Notas. Debido a la falta de información y el número de factores desconocidos, Chris Redfield de la BSAA colaborará como especialista en armas biológicas en esta misión. Localización actualizada. Los informes confirman que Lucas Baker se encuentra en las minas cerca de la hacienda de los Baker. Perfil de Lucas Baker se sospecha que colabora con una organización criminal. Las conexiones. Rol sin confirmar. Y que posee información vital sobre la misma. Perfil. Las conexiones. Organización criminal productora de armas biológicas para su venta en el mercado negro. Información limitada acerca de su tamaño. Cuota de mercado. Y números. Son los principales sospechosos de producir y distribuir el arma biológica serie E. El modelo de serie E. Evelyn. Se encuentra en la hacienda de los Baker. Lucas Baker parece estar monitorizándola e informando de su actividad. Muy interesante amigos míos. Vamos a ir metiendo este. Y el otro lo leemos más adelante. Poquito, poquito, despacito y todo ese rollo. A ver, vamos a probar. Espérate, ninguna... Ah, pues sí, ahora. Vamos primero a darle al botón. No sé, ¿se puede dar o no se puede? Vale, vamos a ver. Ah, vale. Pues entonces todavía no podemos hacer nada aquí. Habrá que... Vale, es una llave, ¿no? Seguramente. Vale, vale, vale. ¿Cómo hago yo la vuelta de 360? De 180, tío. Qué chisina, vale. No he conseguido hacerla. No. No hay manera. No. Vale. Probemos suerte. Seguramente tengamos que ir por los tres o los cuatro sitios estos. Vale, aquí hay contaminación. ¿Y esto se puede abrir? No creo, ¿no? Necesitamos la llave. Muy bien, vale. Pues nos aventuramos. Rápido, rápido, rápido. Está cerrado. Wow, 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 wow. ¡La hostia puta! ¡Joder! ¿Qué coño? ¡Mierda! Nuestro filtro no está mejorado y no podemos ir por ahí. ¡La polla! Vale, pues entonces supongo que tendremos que probar suerte en otro. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Voy a mirar por aquí primero antes de seguir aventurándome. ¿Otra granada? ¡Eh! Ah, no, sí. Las típicas mejorillas con las monedillas. Vale, muy bien. Ya sabemos dónde están. Y me imagino que por ahí no habrá nada. Pero por confirmar, ¿no? A lo mejor hay una moneda. Nunca se sabe. Nah. Vale, pues vamos por la puerta roja. ¿Hay alguien ahí? Sí, hermano, pero no puedo. No tengo la llave. ¿Estás bien ahí? ¿Redfield? Yeah. Espera. Encontraré la llave de esto y te sacaré. Pues nada, a ver si podemos. Deseadme suerte. Tenemos esto ahora aquí, tenemos esto ahora aquí, vale. Hay que tener en cuenta que cuando el enemigo está aturdido hay que soltarle un piñazo o algo. Para intentar ir ahorrando balas. Vale, no. ¿En serio? ¿En serio? Joder, hermano. Hijos de puta. Tomad piña, cabrones. Pluta. Comedme un huevo. Hijos de puta. Hostia, es verdad. Hijos de puta. No, 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 espera, 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 cuidado que viene, pecador, toma ahí, culero, malparido, ahí está. Están muertos. Muy bien. ¡Wow, wow, 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 wow! Se animan más a la fiesta. Ah, cuño, es una escopeta. ¡Vamos! 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 ¿Son infinitos o acaban dejando de...? No, 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 mierda. Pensaba que le podía pegar. Pensaba que le podía pegar. ¡Oh! ¡Oh, no, 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 no! ¡Unos de estos hijos de puta, no! Vale. Es que no sé si son infinitos. No me puedo subir aquí No puedo Vale, 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 vale Aquí hay algo Unición Vale, hay que seguir buscando Vale, voy a cargar por aquí Aquí va otra llave, ¿no? Sí Pues nada, yo creo que los zombies aquellos se murieron ¿No? ¿No vienen? Ah, venga, también necesito una... No Ya están por aquí ya Joder, hermano Múvete, múvete, múvete ¿No me puedo tirar? Ah, sí, menos mal Ellos también bajan Joder, hermano Venga, rueda bonita ¿Muerto? Cawing Yo creo que sí que son infinitos, ¿eh? Por eso hay que darse prisa Aborta, 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 aborta Vale, está muerto O sea, que había muerto la primera, joder ¿Qué? Que hay que colocar... ¿Qué? ¿Necesita otra cosa? ¿El qué, coño? Necesita ¿Seguro? ¿No tenía que seguir dándole vuelta? Me voy a perder Granadas Vale Munición Una moneda Muy bien Con dos más podemos pillar una mejora A ver, a ver, a ver Es que no es por nada, pero A mí me parece esto más un fallo Porque supongo que tengo que bajar esto Para coger la llave para abrir por ahí Pero es que ya puse el objeto Que era este Y ahora no me deja seguir dando... Dar vueltas Creo que es porque dejé de dar vueltas para matar al tío Este Mmm Mmm O Puede que falte un engranaje Yo lo pongo y él se... Ahí, pues mira Ya se colocó el sol Toma la pincha La regalo Toda tuya Por favor, dime que estoy viendo No lo sé Es algo nuevo Ten mucho cuidado Adiós, muy buena No, no, no ¿Qué? No me jodas Me voy, me voy, me voy ¿En serio? Venga ya Cris, esta nueva variación blanca es muy resistente La munición normal no basta Acepto sugerencias Necesitarás munición especial para impedir que se regenere Vas a tener que retirarte Vale Me tengo que retirar Salvar a mi colega, ¿no? Con la llave Vámonos, vámonos, vámonos Y ya después en el futuro volveremos Cuando tengamos algún tipo de munición nueva Una llave Maestra, quizás ¿No? Para poder abrir las puertas Con... Con el payaso dibujado Veamos, veamos Hey, bro Ya ha pasado todo Todo, todo, no Eso es lo que quiere que pienses Yo soy la trampa Y has caído en ella ¿Qué? ¡Oh, mierda! Coge el filtro De mi máscara ¡Deprisa! ¡Morirás! Ya estoy muerto Tiene razón, Chris Mira y aprende ¡Maruca! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!